¡Papá! 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 Un amor que no lo da Ese dolor que está inmenso ¡Papá! Que le da felicidad ¡Papá! 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 En su lecho de dolor Lo hizo por ti Su miedo En él que se mató Él te dio su amor Tú que le darás Solamente Dale hoy tu corazón Amén ¡Papá! 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 El sol no te fatiga, el día y la luna de noche, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, a tu mano derecha, El sol no te fatiga, el día y la luna de noche, Jehová te guardará de todo el mar, que guardará tu alma, Jehová guardará tu salida y tu andada, desde ahora y para siempre, desde ahora y para siempre. Que guardará tu alma, Jehová es tu guardador, Jehová es tu guardador, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, a tu mano derecha, el sol no te fatiga, el día y la luna de noche, Jehová te guardará de todo el mar, Él guardará tu alma Jehová guardará tu salida y tu entrada Desde ahora y para siempre Desde ahora y para siempre Desde ahora y para siempre Amén